Se dice que San José fue una de las primeras ciudades iluminadas del mundo, pero pocos han tenido la oportunidad de conocer algún rasgo material de lo que habría sido el sistema de iluminación que alumbró por primera vez nuestra capital. Esta lámpara es una de las primeras que alumbraron las calles de San José, pues estuvo ubicada en el conocido Paseo de las Damas, cerca del Parque España. Es una de las 25 que se colocaron en este sitio. Se identifica como lámpara Thompson de arco abierto fabricada en Estados Unidos a principios del siglo XX. Para entonces en las casas de la ciudad se usaban lámparas de campín y en las calles eran estas las que emitían luz. También a finales del siglo XIX empezó el auge de la telefonía y para 1920 aproximadamente Costa Rica pudo utilizar el sistema de magneto con equipos que vinieron desde Inglaterra. Era un sistema de interconexión por cable que se manejaba desde esta central telefónica. La persona debía comunicarse necesariamente con la operadora y ésta gestionaba la conexión conectando los cables necesarios. Mientras tanto en la casa se mantenía el teléfono de magneto, el cual, para llamar, había que darle cuerda. Entre otros artículos de singular apariencia, existe esta cuchilla de proporciones exageradas, la cual fue utilizada en algún momento de manera industrial. Son artículos utilizados alguna vez en el país, los cuales se mantienen en custodia del ICE, que también guarda otras atracciones de lo que fue y es nuestro sistema energético. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!